El vino a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que se hace el pequeño Al que he aunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre ese madero De aquel pequeño Que entre los doctores Hablaban en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios encargada Es el mismo niño Que de los asuntos De los asuntos De los asuntos De los asuntos Que de los asuntos Que de los asuntos De los asuntos De los asuntos Que de los asuntos No, 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 no. Cuando en esa boda le pedí más fino que yo te cogeré a un villano cadente y a un hombre siempre hermoso. Los mío de frente río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio. Alguien su amigo. Cae la tarde, se nublan los cielos. Pronto volvés. Padre eterno, duérmeme pequeño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.